Mire, se están tocando los temas, digamos, si hablamos de integración, se están tocando temas para el occidente, para el altiplano oriente, las chovenas, los taquiraris, el tema del TINCO, Norte Potosí y todo, pero como les decía, no solamente es la música, también es el deporte, donde al pueblo boliviano, la música y el deporte, digamos, deja de lado nuestras diferencias. La música y el deporte no tienen fronteras, no tiene color político, es más, es una pasión del boliviano, pero como les digo, este tema se va a reconsiderar a pedido del pueblo boliviano y pedimos también a todos aquellos quienes nos están pidiendo de que cuando tenga, o sea, es discriminado, de verdad, una vez más nos sentimos discriminados, la Federación de Bandas, por algunas alusiones, bueno, que tienen que darse, ¿no? Pero nosotros no lo tomamos ni personal, ni institucional, sino más de una reacción natural de la hinchada de San José. ¿Cuál es este tema que está en el proyecto? Mire, el tema del Club Bolívar, ¿no? Y al Club Stronger, ¿no? Y con el proyecto de tocar en la próxima gestión a los otros clubes, ¿no? De Real Potosí, de Wilster, de Santa Cruz, ¿por qué no? Eso ha sido el debate de todos los directores. Esto no ha sido una decisión solamente del presidente, sino para sacar un programa del Festival de Bandas de los Temas, deliberamos dos, tres reuniones, ¿no? Entonces, reitero, hay algunos temas que no se pueden sacar, ¿no? Pero sí, también tiene que, con la capacidad que tienen las bandas, tenemos que dar algunas novedades en el tema, como ya lo hemos mencionado, dedicado a las Fuerzas Ángeles. Ha sido una decisión de una magna asamblea de directores. El día lunes tenemos una última reunión donde vamos a deliberar este tema y, bueno, vamos a marchar adelante el Festival de Bandas que es esperado por todos los bolivianos. Gracias. Gracias.